Música Música Soy Elsa Osorio, escritora argentina, voy a leer un fragmento de mi novela A 20 años luz, la primera novela que habla de la búsqueda de identidad de una joven nacida en cautiverio durante la dictadura argentina. Fue publicada en diciembre de 1998. Yo me había propuesto no hablarle, o mejor dicho que no me hablara, porque no quiero saber nada, después se me escapa algo con el bestia y me revienta, pero bueno, no sé qué pasó. La cambiamos juntas a Lili y justo se le cayó el ombliguito y yo me puse tan contenta, tan orgullosa, que no sé qué me dio, me fui a la cocina y descorté un vinito blanco para que brindáramos Liliana y yo por lo del ombliguito de Lili, porque ahora que se le cayó tiene divina la pancita, rosita, suave. Es tan dulce esa bebita, todos los días hace algo nuevo. La muequita esa de los primeros días es ya claramente una sonrisa y los ojos azules brillantes se le aclaran cada día más. Parece que ya está viendo, yo creo que me reconoce, cada cosa nueva que pasa con Lili me pone súper feliz y por eso me olvidé de lo que me había propuesto con Liliana, no hablarle ni que me hablara. La verdad es que las dos estábamos contentas, nos entramos a cagar de risa con el vino y a decir una cantidad de boludeces, a brindar por los ojos más claros, por los piecitos, por la sonrisa. A cada una se nos ocurría algo distinto y zaz, otro brindis y otra copa. Puede ser también que yo no soporto más ese dolor en la cara de Liliana, ese no saber qué mierda hacer para salir de esto, estar atada de pies y manos, cagada de miedo con el bestia y pensando que se la van a llevar a Lili, que no la voy a ver más y que qué pasará con Liliana que me dio por vivir ese momento como lo sentía, así contenta, contentas las dos. Debemos estar re locas, porque eso debe estar riéndose como si estuvieramos en medio de la gran joda con el cana ahí en la puerta y en estas situaciones de inconscientes. Liliana está tirada en la cama, muerta de risa, la culpa es mía, me pongo un dedo en la boca y le hago señas de que se calle. Y ahora brindemos por vos, me dice Liliana despacito, y ahora por vos, le digo yo. Entonces ella se deja de reír, enciende esa luz en sus ojos y me suelta esa frase que me trastorna. Miriam, déjame escapar, yo le pongo el antifaz, que es mi manera de decirle basta, pero en realidad es para que no me vea, porque me desespera. La beba se pone a llorar y yo la alzo y empiezo a cantarle la de los alpinos, que no sé cómo me acuerdo, la cantaba la tía Anuncia. Eran tres alpinos que venían de la guerra y tía y tarra ta plan. Sí, cantá Miriam, cantáme, dice Liliana, que venían de la guerra. Y canto más fuerte porque Liliana se pone a hablar. Mirá cómo tengo los tobillos todavía, es por los grilletes, meses me pasé así. Eran tres alpinos que venían de la guerra y tía y tarra ta plan. Esta es una guerra, dice el bestia, y Liliana que no se calla, tabicada, engrillada, sucia, los olores, el más chiquitito, trae un ramo de flores, ay tía y tarra ta plan. Y ella diciéndome todo eso, lo que les hace en el quirófano, donde los torturan y dice que es el mismo bestia que lo hace, el mismo. Personalmente, a ella no, nunca entendió por qué, pero sí a los otros. Yo sí entiendo por qué, porque me la cuidaba a Lili para mí. La hija del rey, que estaba en la ventana y tía y tarra ta plan. Más fuerte, más fuerte. No quiero escuchar, pero tampoco le digo que se calle. Canto más fuerte para que no la escuche Lili contar todo eso, cuando se la llevaron, lo que le robaron, ella tirada en el piso, pateada con las manos sobre la panza donde Lili ya estaba formándose. Oh, bello alpino, dame el ramo de flores, oh, bello alpino, dame el ramo de flores, ay tía y tarra ta plan. No puede ser, Dios que sea verdad, ella desnuda y el bestia allí, manoseándola. Así que estás preñada, putita. Y todo lo que le hacía, parada en mis tres alpinos, yo ya no quiero que se calle. Quiero que salga todo ese vómito ignorado para mí que vive en ella. Que salga todo, todo, aunque me repugne, me duela, me caiga encima, me envuelva en su inmundo hedor y que Liliana se alivie. Lili en mis brazos, yo al oído, que me escuche a mí. Te lo daré, si te casás conmigo y no a ella. Pero ¿por qué? ¿Por qué les hacen eso? La rea de los gritos que no logra tapar esos desgarradores aullidos trepando por su selva. Como yo trato de tapar ahora estas desgarradoras palabras. Te lo daré, si te casás conmigo, ay tía y tarra ta plan, si te casás conmigo. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Entre el Haití y Haitá y el rata plan, porque queríamos una sociedad más justa. Y yo cantando más fuerte, buen día señor rey, me caso con su hija porque queríamos una sociedad más justa. Quién sabe cómo seguía la de los alpinos, pero seguirla de cualquier manera, dame el ramo de flores, cantando fuerte, como si tuviera muchas ganas de que el alpino y la princesa se casaran, llorando mientras cantaba, llorando cuando ella, ¿cómo puedo soportar que me maten? Y mi nena, mi Lili, tu Lili, Miriam, porque vos la querés también, quede con esos asesinos que me la van a robar, que la van a dejar sin identidad, sin saber siquiera quiénes eran sus padres. Dejo la nena, que se durmió aturdida con las estrofas de los tres alpinos, todas confundidas a grito pelado y ese susurro atroz de Liliana. Liliana se ha callado, salgo corriendo, cierro la puerta y me tiro en la cama y ahora sí lloro y lloro. Odio al bestia, lo odio, me odio a mí, ¿cómo pude ser tan egoísta, tan jodida? Tengo que hacer algo, tengo que salvar a Lili y a Liliana. Gracias. 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 Gracias.